¿Qué es lo que nos hace realmente diferente? Lo que nos hace realmente diferente están estos pequeños detalles. La barra en tiempo de entrenamiento trasera es un elemento indispensable en un semirremoto. Como elemento estructural, podríamos considerar que forma parte del estándar de la unidad. Sin embargo, para hacerlo más eficiente, nuestro cliente holandés, Bacher Barentes, nos pidió que estuviese más hacia adentro y lo más hacia arriba posible. El motivo es que, dado que estas unidades también viajan en barco, con esta modificación protegerá la trasera de golpes durante las maniobras de carga y descarga. Además, la protegerá también cuando esté en los muelles de carga. La eficiencia real de una herramienta de trabajo, como es un semirremoto, está en estos pequeños detalles. Bacher lo sabe y por eso lleva muchísimos años apostando por el producto uso. Tú lo pides, nosotros lo hacemos, solo, juntos en movimiento.